Música Como una vaca, como un chelito, lo que yo quiero es odiar Música Ok, si te vayas a ahogar, muchísimas gracias Esta noche le queremos presentar a los perdiacos, valiente Y en las clarinetes, mi amigo, dice Vuelta, vuelta, vuelta No, compadre, valió A ver, ¿de qué lado, compadre? Los trombones, mi amigo No nos vayan a fallar Dice Vuelta Vuelta, vuelta Mala chingada, compadre Ahora las trompetas, a ver qué tal, compadre Y dice Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ahí, cabrón Ahora toca el turno Desde las farmacias similares, mi amigo El compas civil dice Vuelta, vuelta Sí, 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 sí